El alcalde de Yondó, Fabián Echavarría, aseguró que en los próximos días se desarrollará la aprobación de varios proyectos, entre los que se destaca la construcción de 200 viviendas de interés social, de acuerdo a su gestión ante la Gobernación de Antioquia. Este gobierno ha decidido implementar el PDED, acompañarlo y hacer la gestión en el gobierno departamental y nacional. Tenemos esta semana, y muy seguramente va a ser noticia, la firma de un convenio para la construcción de 200 viviendas en nuestro territorio, 100 viviendas rurales y 100 urbanas. Y tenemos también esta semana el reto, la noticia, por desarrollarse de la aprobación de dos proyectos muy importantes en materia de infraestructura vial. El alcalde asegura que este año ha sido de muchos retos, sin embargo se planteó un plan de desarrollo que de a poco se ha ido llevando a cabo. Este ha sido un año muy retador, llevamos el 21% de todo el periodo de los alcaldes en el país y en este proceso de planeación que ha significado un reto muy importante para todos los alcaldes, porque no es lo mismo planear que planear en medio de una tormenta, de una tempestad tan compleja como ha sido la pandemia. Y tenemos entonces hoy ya un plan de desarrollo que está entrando ya en implementación y estamos haciendo todo lo que corresponde en los términos de un buen gobierno. Según el mandatario, todas las gestiones que se llevan a cabo son con el fin de garantizar a los ciudadanos y a los campesinos de la región una mejor calidad de vida.